Bueno, llegando a Valencia, el lago de Valencia, muy cerca, ya pasaron el lago de Valencia, por aquel productor. Una de las animadoras principales dormidas. Es que es tres días de experiencia, se despertó. Se despertó. Una palabra. Hasta la próxima. Carabobo. ¿Vieron que pasamos las letras de carabobo? Estamos más perdidos que la palabra.